Música Es el ruso, ¿no? Sí, güey Sí, güey Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo ahora lo entiendo ¡Suscríbete! ¡Vuelta, vuelta! duro falla Figuerete! Tira el suelo ¡Bien! ¡Vamos! Y en el primero, casi. Sob todo, la pata, aquí en Bades, me llegué a la Bucas, el Cus Mi Pasión, la productura profesional del Cus Mi La Bucas, y de la Sala de Senado, el Cus Mi La Bucas, 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 los Cus Mi La Bucas, la Cus Mi La Bucas, el Cus Mi La Bucas.... ...Vocor Me La Bucas, el Micタки, el Cus Mi La Bucas, ¡Vamos! 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 ¡A la vuestra zona, por favor! ¡A la vuestra zona! ¡A la vuestra zona!